Nunca les he contado por qué me fui de TBC. Hace un año que entré a trabajar a Televisión en un noticiero hoy mismo. Dios me dio la oportunidad de comenzar en un nuevo ambiente con nuevos compañeros, nuevas experiencias y para mí fue una experiencia extraordinariamente buena. Mucho se ha hablado y ha especulado del por qué duré tan poco, 7 meses. Solo les puedo decir que no era mi momento para continuar en el periodismo en ese momento. Me daba risa leer las redes donde gente decía que no duré nada, que seguramente me había peleado, etc. Aún me sigo riendo. No me fui peleada con nadie, mi trabajo habló por mí y gracias a Dios mis jefes siempre estuvieron contentos con mi trabajo, al punto que me estaban brindando la oportunidad incluso hasta de presentar el noticiero y así lo hice. Siempre me he caracterizado por ser responsable y de dar lo mejor de mí en cada espacio laboral en el cual me han dado la oportunidad. A mí nadie me despidió por problemática ni nada por el estilo. Fue mi propia decisión ya que sentí que no podía dar el 100% de mí en ese momento en ese trabajo, puesto que se me abrió la oportunidad de emprender y de generar ingresos por otro lado. Cuando he decidido despedirme de un trabajo ha sido porque en ese momento no siento que puedo dar el 100% de mí y como muchos colegas sabrán, el periodismo das prácticamente el 100% de tu vida y tu tiempo. Viendo la oportunidad de emprender y dedicar más tiempo a mi familia, fue que decidí separarme por un tiempo de mi profesión. Estas fotos que les comparto son el claro ejemplo de lo que les hablo. Pues en TVC logré conocer gente extraordinaria y que siempre voy a llevar en mi corazón. Logré afianzar mis lazos de compañerismo y quiero que sepan que mis compañeros siempre lo serán, pese a que no estemos en la misma empresa, pues vayamos donde vayamos, llevaremos lindos recuerdos en común. Fue un gusto volver a verlos, pues cada que los veo recuerdo cada uno de los momentos lindos que vivimos donde Dios nos permitió aprender uno del otro. Gracias a Dios de Televicentro, no me llevo enemigos, solo me llevo gratitud, alegría y buena vibra. Nos vemos pronto. Finalizamos el escrito a la periodista.